David Espinosa de Fox Sports, ¿qué sensación te deja este resultado por la forma en cómo llega el empate de último minuto por tratarse del último juego de la fase regular? Y pues cuando estaba esta posibilidad de imponer la marca de puntos en torneos cortos de 17 jornadas, se había generado mucha expectación en cuanto a esto. ¿Cómo te vas con el resultado de esta noche? Gracias. Hola David. No, triste. Triste porque creo que se hizo los méritos suficientes para hacer los 43 puntos. Sí reconocemos que ellos crecieron, que nosotros dejamos de hacer cosas. Creo que esa parte hay que puntualizarlo porque si algo hemos tenido como sello es que somos autocríticos. Lo que sí me voy triste y un poco incómodo porque el penal es penal y la última pelota previa a la jugada de gol es falta de cabeza. Entonces ojalá nos aclaren si esas decisiones van a ser para todos, bienvenido. Pero lo veo difícil porque uno ve otras ligas y la de cabeza es falta y la otra es penal. Entonces ojalá uniformemos los criterios para que no nos vayamos molestos a algunos equipos. Orlando Castelán. Gracias, Carlos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Juan. Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Hoy qué análisis, qué autocrítica haces del partido del día de hoy por lo que pasó y no sé si coincidas conmigo, pero siento que en los últimos, no sé, 10 minutos como que el equipo empezó a ser un poquitito más canchero, como que ya sentían el resultado en la bolsa, como que dejaron de hacer lo que venían haciendo. Cerraban bien los partidos y hacían cosas extraordinarias. ¿Sientes hoy que esa parte de que hay que hablarlo con el grupo por lo que viene jugándose ya hoy en día a la siguiente fase que para Cruz Azul, que es la liguilla, que tienen que cerrar los noventa y tantos minutos, cerrarlos al cien por ciento como cuando inician, como terminan, Juan? Hola, Orlando. Mira, siempre en el juego hay acierto y error. Mucho de los resultados se da por cosas que tú haces o dejas de hacer. Creo que eso lo tenemos muy clarito y lo tienen muy presente porque si en algo estamos es retroalimentando constantemente. Vean los detalles finos, los comento con ellos, como siempre, pero es un buen aviso y un buen aprendizaje que no podemos bajar la guardia ni pecar de falta de atención porque los rivales también hacen su trabajo como lo hizo hoy Tijuana. Félix Zapata, por favor. Gracias, Carlos. Buenas noches, Juan. Profesor, buenas noches. Yo quería apuntarles sobre precisamente sobre el tema del arbitraje. Ya comentabas de definir esos criterios de cara a lo que sería la liguilla. Te inquieta que de pronto esos detalles puedan echar al traste este gran torneo que está haciendo el equipo y que sin duda busca ese título de liga y que en la liguilla un error así ya no te permite a lo mejor levantarte por más que haya ida y vuelta. Y cómo manejar el tema de que hoy en las críticas empiezan en las redes sociales a hablar de que fue la primera cruzazuleada esta por lo que significaba el récord que no alcanzaron. Hola, Felipe. No, lo último de acá comentar es morbo, es un poco el folclor del fútbol, ni hacer caso a esa situación. Pero sí, la otra parte creo que todos debemos darle la seriedad. Más aún si tenemos BAR, ¿no? Porque sí, el BAR me imagino, o todos entendemos que llegó para que se imparta justicia. Y si no se hace, pues ahí nos preocupa. Es humano errar, es humano que a golpe de vista no hayamos interpretado la situación como se hizo. Pero también es humano tratar de corregir ese y enmendar algún error. Y lo que me preocupa es que no solo no la vieron abajo, si tampoco la vieron arriba. Pero bueno, ahí está un trabajo y detalles a mejorar del señor Arturo Obricio. Y ojalá, como siempre, se pregona del fútbol que gane el mejor. Y el mejor implica que haya decisiones justas, ¿no? Javier Cardoso. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Estamos en vivo para Jugando Claro. Y Juan, pensando que ha concluido el torneo, ¿qué no tiene que dejar de hacer Cruz Azul? Porque ahora las situaciones son diferentes, Juan. Esa muerte, esto ya, un error puede costar muchísimo. Juan, pensando, pues ese nervio que maneja la misma afición, que se puede vivir, no sé. No sé qué tanto vaya a cambiar el equipo. Gracias, Juan. Hola, Javier. Si nos hubieran dicho a inicio de torneo que íbamos a hacer 41 puntos, los hubiéramos firmado ya. Entonces, si pecas de pesimista, como puede hacer alguna gente, dirá, no, pues debieron hacer 43. Y de repente, si pudimos haber hecho 45, ¿por qué no hicieron 45? Pero nosotros estamos muy claritos de lo que somos y de lo que podemos ser. Lo del resto, obviamente, es respetable lo que puedan comentar sobre nosotros. Pero sabemos que ya hoy acabó el torneo y que la Liguilla es otra cosa, es otra intensidad, es otra adrenalina. Seguimos necesitando de todos. Y yo soy consciente que hay jugadores de Liguilla y hay jugadores de torneo regular. Y está en nosotros decidir quiénes son los de Liguilla. Entonces, de ahí parte la competencia interna y de ahí parte la retroalimentación con todos. Última pregunta, César Vidal, por favor. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Te noto un poco incómodo y, claro, cuando le toca a uno hablar de los arbitrajes, evidentemente es natural. Pero creo que el torneo ha sido bueno, al margen de que siempre quieres el 100% de los puntos, de lo que puedes obtener y lo mismo tu grupo. ¿Es mejor que haya ocurrido hoy a que pase en la Liguilla? Creo que ese, de repente, puede ser el análisis viendo el vaso medio lleno. Buenas noches. Hola, César. Es mejor que no hubiera ocurrido. Pero si ocurrió, obviamente es mejor que se ve en la coyuntura actual y no en lo que viene. Por eso es importante que, y pasa, ¿no? Creo que en la Liguilla, históricamente, en el fútbol mexicano han llegado los mejores. Y, bueno, seguro más adelante el señor Arturo pondrá a los mejores para impartir justicia dentro de los partidos. Creo que todos necesitamos crecer, todos necesitamos dar algo extra, empezando por nosotros y ahí, este, de poder, este, tener mejores decisiones y demostrar mayor capacidad. Ojalá lo de hoy sea un accidente y que si no se van a marcar esas, no se la marquen a nadie. Pero es importante que unifiquen criterios para saber a qué nos atendemos de cara a un momento importante de la Liga. Gracias, entendido. Listo, señores. Gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches.